¡Hola, hola! Yo soy Jolie y te doy la bienvenida a este canal. ¿Recuerdas a la muñequita económica que modifique? Bueno, te cuento que le compré zapatitos nuevos. Los originales son estos rositas de plástico. Y aunque son lindos, quería tener variedad. Todos los zapatitos los compré por AliExpress. Voy a iniciar con estos tenis que son en tono rosa. Son los más pequeñitos que compré. La calidad es muy buena, son de tela y plástico. Y tienen varias características, como el velcro, que permite abrir y cerrar el zapato. El interior está muy bien hecho. Y tiene las franjitas características de unos tenis tipo Converse. La verdad es que estos tenis le quedan ligeramente apretados. Con todo y la suela miden 4 centímetros. Pero el interior, donde entra el pie, es de solo 3.2 centímetros. Al ser tan pequeñitos, son un poco difíciles de manejar. Pero son súper, súper adorables. A mí me gustan mucho como se ven. Y salieron muy económicos. Voy a dejar el link directo de la tienda donde compré en comentarios y en la cajita de información. Voy a cambiarle su ropita para que combine con sus nuevos tenis. No tengo nada deportivo. Pero creo que aún así, este outfit queda muy bien. ¿Tú qué dices? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? El siguiente calzado a probar imitan unos zapatitos escolares. Y son en tono café. Estos son más grandes que los anteriores. Y tienen igual varios detalles. Las costuras en otro tono al vinil. Lo que le da un toque muy bonito. Y una mini, mini hebilla. Estos le quedan flojitos. Pues su medida exterior es de 4.6 centímetros. Y en el interior es de 4.1 centímetros. Yo creo que con unas tobilleritas le quedarán perfectos. Intencionalmente los compré un poco más grandes. Justo para poder ponerle medias o tobilleras. Por ahora los voy a combinar con un gorrito tejido. Y una bolsita de peluche para que haga juego con el vestido. Me parece que luce adorable. En definitiva, el calzado cambia todo el outfit. El siguiente calzado es en tono lila. Y al estilo Mary Jane Lolita. A mi me parecen como unos pastelitos pequeños. Estos son más grandes que los anteriores. Y no es que la tienda no describiera correctamente la talla. Es que yo elegí así. Para poder probar varios estilos y tamaños. Y poderlos ocupar en otras muñecas que tienen el pie un poquito más grande. Afortunadamente con la cinta se puede ajustar para evitar que se salga el zapato. Y claro, con unas medias gruesas quedarán mucho mejor. Ya que así solito el pie entra y sale sin esfuerzo. Estos miden 4.5 centímetros de exterior. 4 centímetros de interior. Y 2 centímetros de ancho. Con un vestido cute luce mucho mejor. No tengo nada lolita para esta muñeca. Pero trataré de hacerle un vestido que le quede mejor con estos zapatitos. Que de ser sincera, sí me gustan. Me gustan, me gustan mucho. Aunque se le vean un poquito grandes. Y amiga, aquí vienen los tenis más grandes que compré. Son estilo Converse de mezclilla. Y si me pasé en las tallas anteriores, en este me volé la barda. Sí, los escogí muy mal. Si los comparo con los tenis rositas que son casi la talla exacta para la muñeca, se nota mucho, que digo mucho, muchísimo la diferencia de tamaño. Eso sí, los detalles son igual de buenos. Voy a usar el vestido original de la muñeca y un suéter que le tejí para armar el outfit. Y que conviene con el estilo relajado para unos tenis tipo Converse. La suela tiene un grabado. Y las franjas negras características de los tenis tipo Converse se ven muy bien. Por el interior se ve lindo. Y con una buena manufactura. Tiene doble cinta que se une con velcro. Y aunque son muy grandes, aún así se los voy a probar. Miden 5 centímetros en el exterior y 4.5 por dentro. Por cierto, no me quedó muy bien el outfit aquí. Claro, no tengo muchas prendas para esta muñeca. Pero en mi cabeza, antes de colocarle toda la ropita, se veía diferente. Fallé al vestirla igual que cuando escojo ropa para mí y me queda igual de rara. Quitando eso del lado, los tenis son lindos. Y sí, le quedan enormes. Pero no les quita lo lindo. Creo que se los regalaré a mi hermana para que los use en su mini doll. Que siento que la talla son para ese tipo de muñecos. Al final, agregué algunos accesorios y creo que luce mejor. Por ahora, yo me despido. Te recuerdo que los links van a quedar por aquí abajo o en los comentarios. Yo te deseo días felices muy felices. Y nos vemos en el siguiente video. Besitos. ¡Suscríbete al canal!